Nuestro Cantón sumará un nuevo boxeador en el profesionalismo el próximo 19 de octubre. Con 42 años y con una trayectoria en los deportes de contacto, Ariel Valverde se subirá al rink. Nos presentó la oportunidad de poder competir a nivel profesional y nos hemos estado preparando. Primero agradecerle mucho, usted sabe que Dios sabe lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y se nos presentó la oportunidad y fue por medio de los compañeros de boxeo de la hermosa General Viejo, que son los que promueven toda esta situación también y nos hemos estado preparando. Ariel conocerá a su contrincante un día antes de la pelea cuando enfrente el pesaje. Lo único que sé es que es un muchacho allá de la zona central y no lo conozco, no sé quién es. Seguro el día que llegamos al pesaje y que estemos ahí nos vamos a conocer y todo lo demás. Y ya de ahí en adelante lo que Dios quiera, lo que tenga que suceder, lo que tenga que pasar. Este generaleño sabe que se tiene que preparar con todo para buscar un debut con victoria. Ha sido intensa porque ha sido todo un proceso de poderse uno adecuar, ¿verdad? Irse preparando para lo que es, ¿verdad? Agradecerle también mucho la oportunidad que me han brindado los diferentes equipos de acá de boxeo de la región. Por ejemplo, Marcelino Machado, este muchacho, el cubano que tiene ahí en Palmares, también su academia de Costa Cuba, exactamente. El mismo Marconay, ¿verdad? Que tiene su gente en general viejo. Y también los chicos que también me apoyan y están conmigo siempre y que van y me ayudan a entrenar. Y me dicen, venga, para mascotearlo, vamos, hay que hacer sparring, venga, nosotros le ayudamos a hacer sparring, ¿verdad? Eso es una situación que si no fuera por eso, por ese tipo de personas que colaboran y que ayudan con todo esto y que promueven este tipo de deporte, no se podría lograr, no se podría avanzar. Un gran reto se viene para este boxeador de nuestro cantón.